Hola amigos y bienvenidos a Charro Político, yo soy con Calzolano y el día de llegarte con la información que te voy a platicar que ahora sí se puso buena la mañanera y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le manda un mensajito muy amoroso a un expresidente le dice que ni crea que lo ha hecho menso y que él está consciente de que uno de esos debe impuestos y se los va a cobrar así que se vaya preparando y que vaya sacando el cheque gordo porque en cuestión de días le estarán llegando las multas por parte de Hacienda porque se ha venido haciendo guaje y no ha pagado ¡Ah caray! ¿De quién se trata? Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Salinas o Cedillo Quédate conmigo porque lo tienes que saber Hermoso, hermoso, de verdad hermoso lo que el día de hoy se vivió en la mañanera ya hace falta escuchar esas palabras por parte del presidente hacia los expresidentes porque todavía los mexicanos, pues la verdad que seguimos esperando a ver cuándo va a llegar la famosa consulta para enjuiciar a los expresidentes pues bien, hoy López Obrador le mandó un mensaje a uno de ellos que si pensaban que no iba a pasar nada que si pensaban que al presidente le iban a poder ver la cara, pues no ¿De quién se trata? Vamos primero desglosando la información yo ya sé de quién se trata, pero quiero que sea una sorpresa pero de verdad, espléndido lo que dijo el día de hoy el presidente así que hoy arrancamos con esta información y ahora te voy a decir, aquí tenemos la imagen y es que el presidente la quiso hacer de emoción pero ya saben cómo somos en el charro político que nos gusta ir un poquito más allá y descubrir la información antes que todo, por eso, agradezco su preferencia y dice así dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay un expresidente que debe impuestos ¡Ah, caray! ¿De quién se trata? López Obrador les vuelve a meter un buscapié a ver quién de ellos muerde primero el anzuelo ¡Tin, tin, tin! De Tin, Marín, de Doping, güey! y es nada más ni nada menos aquí tenemos a los expresidentes, nos faltó Salinas pero es Vicente Fox así es, señores, se trata nada más de Vicente Fox vamos a escuchar las palabras de el presidente y lo vamos a poner a continuación vamos poniendo vamos aquí está en el 2 30 y... ay, es que es medio difícil pero vamos vamos aquí en Odebrecht, no ni en otros casos y tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos este... no, pero... es un asunto que tiene que ver el SAT ya ven cómo eran tan exigentes, ¿no? en... este... decir y... de qué vive, ¿no? el opositor, este... hablo y si paga impuestos pues he estado al corriente siempre manifestando mis impuestos que por cierto este... no es poco el descuento sobre todo en lo que tiene que ver con los libros que eran de mis principales ingresos pues bien amigos eso fue lo que dijo el día de hoy el presidente y tuve de estar pensado ah caray pero ¿por qué Juncal tú piensas que es Vicente Fox? pues déjenme platicarles que ya hay algunas investigaciones y justamente un medio principalmente el Universal el día de ayer sacó una columna donde da a conocer que el SAT ya había estado o ya comenzó a rascarle a Vicente Fox recordaremos que hace unos días salió una orden de aprehensión en contra de uno de los hijos del que fue el exsecretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox también recordaremos que también Santiago Neto le ha comenzado a rascar a los hijos de Martita Sagún en el caso que se vio inmiscuido o colaborando con el hoy abogado de Enrique Peñanito que se encuentra tras las rejas en Oceanografía lo recuerdan y Caja Libertad pues bien vamos desglosando la información que a continuación tenemos y justamente esta columna salió unos días antes y bueno justamente un día antes y aquí tenemos la nota ah no justamente salió el día de hoy a las 2 de la mañana pero pues la conferencia fue a las 7 de la mañana entonces aquí vemos y dice Fox en la mira fiscal del presidente López Obrador esta nota sale a las 2 de la mañana y no es coincidencia que el día de hoy el presidente saliera a decir mandarles ahí un lleguecito así chiquitito para que para que les arda tantito donde dice que hay un expresidente que no ha pagado impuestos que no se haga el que la Virgen le habla que tanto le ha dicho que de que vive el presidente que sabemos que el principal opositor si se puede decir es Vicente Fox entonces este es el mensaje que el día de hoy el presidente lanza y pues todos sabemos cuando hay una buena noticia cuando hay una sorpresa pues a veces uno no aguanta las ganas y lo dice pero después el presidente dice a caray nomás les dejo una probadita para que se empiezan a retorcer los expresidentes en Twitter y posteriormente verán que la información saldrá en Hacienda porque pues es competencia de Hacienda y no me quiero meter luego en broncas que yo ando ahí en la cacería no, no, no yo me voy a dedicar a dirigir el país a tomar las decisiones entonces vamos desglosando la información y dice así Fox en la mina fiscal de López Obrador y dice así en una investigación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre condonaciones fiscales en las tres administraciones federales pasadas no explican que los sabuesos en la materia encontraron abundante información disponible de los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sin embargo nos mencionan los datos correspondientes al gobierno de Vicente Fox no aparece por ningún lado es decir ya comenzaron a indagar en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a lo cual pues lo mismo de siempre mucha corrupción mucho movimiento sin embargo en el de Vicente Fox perdón no han encontrado absolutamente nada como si todo lo hubiesen querido esconder y eso es lo que más le ha llamado la atención al gobierno de López Obrador y aquí dice sin embargo nos mencionan los datos correspondientes al gobierno de Vicente Fox no aparecen por ningún lado no existe o los ocultaron reporta el jefe del ejecutivo y aquí lo seguimos leyendo nos comentan que ahora la indagatoria se ampliará al Congreso de la Unión para conocer los legisladores que tienen los nombros de las empresas y montos de los impuestos condonados en el sexenio foxista el caso es que la mira de las autoridades fiscales apuntan hacia don Vicente Fox quien se ha mostrado crítico frente a las acciones del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y es que claro que cuando uno siente que el agua le está llegando hasta el pescuezo pues es evidente que van a comenzar a despotricar van a comenzar a ponerse roñosos y sinceramente el que más roñoso se ha puesto durante el sexenio de López Obrador ha sido nada más y nada menos que Vicente Fox criticando un ejemplo claro el tema del huachicol como era posible que se enfocara en eso y pum días después encuentran una toma clandestina a metros señores del rancho de Vicente Fox ¿a poco no le daba el olor a gasolina? ¿a poco no se daba cuenta el señor? si bien que anda revisando con lupa y todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador entonces vemos como estas acciones por parte de Fox de ponerse como perro rabioso es por esto porque tiene miedo de que le encuentren información que ya ha venido saliendo y que justamente fue tapadera de toda su familia corrupta y también de eso tiene miedo y dice el caso es que la mira de las autoridades fiscales apuntan hacia don Vicente Fox quien se ha mostrado crítico frente al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué tanto se avanzará en ese expediente o solo se trata de asustar al guanajuatense? pues yo espero sinceramente que no se trate nada más de asustarlo y que ahora sí se los cumplan porque da mucho coraje para el mexicano que uno ahí ande despotricando señalando desvelándose ahí con la garganta y todo congestionado y venga a dar los videos como para que no pase absolutamente nada digo yo creo que esto ya fue un empujoncito si López Obrador se atrevió a hablar al respecto de que hay un expresidente que debe impuestos y que se anda haciendo el que la virgen le habla se asosiega y no sabe de qué se trata es porque ya van a empezar las investigaciones y López Obrador quiso dar un adelanto pues para emocionar ¿no? para prender la chispita ahí y para que solitos empiezan a corralar y a torcer como siempre lo ha sabido hacer el presidente López Obrador ahí nomás deja la incógnita y ya solito los expresidentes comienzan a despotricar y cómo es posible y solitos empiezan a señalar entonces yo creo que va más por ahí el asunto y acuérdense que hace unos días salió lo siguiente y es que Francisco Gil y su hijo bajo el fuego de la cuarta transformación los Gil nunca pensaron que tan pronto entrando el gobierno de la cuarta transformación los iban a poner bajo escrutinio y luego bajo fuego el caso más escandaloso es el de Gonzalo Gil White hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz a quien esta semana se le giró una orden de aprehensión por supuesto desvío de dinero durante la administración de la empresa Oro Negro declarada en quiebra en junio pasado fue este lunes cuando un juez penal de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión contra Gil White y su socio José Antonio Cañado Carlos Wilson Alonso del Val y Manuel Villegas por los delitos de abuso de confianza y administración fraudulenta así como por un manejo indebido de los recursos en la administración de Oro Negro el agravio de sus inversionistas extranjeros se les acusa por un desvío de 750 millones de pesos recordaremos que Gil White es hijo del exsecretario de Hacienda de Vicentito Fox quien hoy López Obrador le manda un mensajito muy cariñoso diciéndole no creas que te estoy perdonando los impuestos no creas que me estás haciendo el loco estoy consciente que debes impuestos y te voy a mandar a Hacienda para que te prepares saques el chequecito gordo porque en cuestión de días pues te vamos a hacer llegar la factura esperemos que no solamente sea señores sacar la factura sino que también sean consecuencias pues bien con esto concluimos el video te doy mis razones por las cuales creo que es Vicente Fox al cual López Obrador le manda el mensaje si estás de acuerdo si crees que los puntos que te acabo de mostrar a continuación embonan y dan como resultado que efectivamente es Vicente Fox déjamelo en los comentarios si tienes alguna información extra alguna información de más donde creas que es otro expresidente también se vale que me lo pongas en los comentarios yo te expongo la información recordaremos que también ya lanzaron una orden contra uno de los hijos de Marta Sagún entonces pues ahí hay algo ahí hay algo que si le rascamos no me olvídense nada más es cuestión de querer y que el gobierno pues se anime ahora sí arrancar con todo esto porque creo que es lo que los mexicanos estamos esperando en realidad pues bien con esto concluimos el video yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima un saludo y nos vemos un saludo y nos vemos Gracias por ver el video.